Música Miles de plumas de colores, mucho baile, alegría y diversión son algunos de los ingredientes que forman parte de esta gran y famosa tradición a la que llamamos carnaval Ya es costumbre festejarlo año con año, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué lo celebramos? ¿No te da curiosidad saber por qué se llevan tantas máscaras y disfraces? ¿O por qué se llama carnaval a esta celebración? En Grupo Eclipse somos muy curiosas y no quisimos quedarnos con la duda Por eso salimos al carnaval de Mérida a revisar un breve sondeo a nuestra audiencia ¿Sabes por qué celebramos el carnaval? Es una... Una tradición Una... Es el festejo del rey pomo Una tradición Más que nada celebramos que hay vida En esta ocasión se está celebrando lo que es la flor y la fauna Eso que a nosotros como humanos nos hace falta Pero desgraciadamente no nos hemos dado cuenta de que es indispensable para vivir El origen del carnaval se remonta a tiempos precristianos como una fiesta pagana Pues el pueblo, que se regía por el ritmo de las estaciones del año y trabajos agrícolas Prendían hogueras, sacrificaban animales y realizaban grandes banquetes Todo para traer la buena suerte Fue luego que al expandirse la religión se terminó relacionando con el inicio de la cuaresma Cerrando la fiesta siempre en martes por la antigua tradición del Marte di Grasse Martes gordo en italiano Mejor conocido como el Marte di Grasse Haciendo referencia al banquete que se celebraba el último día del carnaval Antes de la abstinencia de carne de la cuaresma Es por ello que el carnaval se termina en martes Para luego continuar con el inicio de la cuaresma Y la costumbre del miércoles de ceniza ¿De dónde viene el significado de la palabra carnaval? Carnaval, la fiesta de la carne ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde prácticamente todo lo que es prohibido, se podría decir Que es enseñar la parte de partes del cuerpo ¿Sí? Entonces por eso se le conoce como la fiesta de la carne No, no, no Carnaval, fiesta de la carne No sé, la verdad, pero para mí es de cada año Estar festejándolo, pasarla bien Chido para desestarnos un poco Yo creo, ¿no? Para mí El significado de la palabra carnaval Deriva de la expresión carne vale Que significa carne y guitar en italiano Por tanto, carnaval significa despedida de la carne Ya que durante los 40 días siguientes A lo largo de la cuaresma hasta Pascua Los cristianos evitan comer carnes rojas hasta antes del jueves santo ¿Por qué crees que llevan máscaras y disfraces? Me imagino por la tradición que ya tienen Bueno, que la antigua Roma era una manera de que el pueblo se pudiera burlar de sus gobernantes Ese era el objetivo Ah, ahí sí lo sé Yo creo que mucha gente usa máscaras en carnaval Porque hace cosas que no haría en su vida normal Y se pude en una máscara para hacer las cosas Yo pienso que más que nada es algo que se empezó a utilizar Como para divertirse O sea, la gente viene disfrazada de cualquier tipo de cosa que se le ocurre Sea un personaje, sea un collar Más que nada venimos a divertirnos Los ciudadanos se cubrían el rostro con máscaras Y el cuerpo con disfraces para no ser reconocidos durante las fiestas paganas En Suiza, sin embargo, las máscaras grotescas se usaban para espantar a los malos espíritus Los ciudadanos disfrazados recorrían la ciudad haciendo ruidos y música con lo que encontraban a su paz ¿Qué opinas de estos datos? ¿Te han parecido interesantes? Queremos saber lo que piensas Así que comenta, reacciona y comparte si te gustó el video Y dale like a la página para seguir viendo más contenido interesante Solo por Eclipse TV Eclipse, Televisión Digital